Que tú estés de repente aquí, no sabes por qué Que yo esté de repente aquí, sin nada que hacer Que tu amor te ha fallado hoy, y el mío falló desde ayer Que a los costos se encuentre avanzados, y el amanecer Títame hoy, es que tal, por encima de nosotros Que bien pensado está, casualidad Aquí, allá, casualidad ¿Qué nos pasó? Casualidad A ti, sin nada, casualidad Por fin, los dos, casualidad Tú no pides a la vida más que lo que te da Yo no pido en la vida más que casualidad Casualidad Que tú y yo nos miremos bien, los dos nos miramos igual Casualidad Que a los dos nos apena también, volver a empezar Quien planeó este plan, por encima de nosotros Que bien pensado está, casualidad Aquí, allá, casualidad Que nos pasó, casualidad Aquí, sin nada, casualidad Por fin, los dos Aquí, allá, casualidad Que nos pasó, casualidad Así, sin nada, casualidad Por fin, los dos Aquí, allá, casualidad Que nos pasó, casualidad Así y más, casualidad, aquí y allá, casualidad, que nos pasó, casualidad, así y sin más, casualidad, por fin los no. Así y más, casualidad, aquí y allá, casualidad, que nos pasó, casualidad, aquí y allá, casualidad, que nos pasó, casualidad, aquí y allá, casualidad, aquí y allá, casualidad, aquí y allá, casualidad, que nos pasó, casualidad, aquí y allá, casualidad, aquí y allá, casualidad, aquí y allá, casualidad, que nos pasó, casualidad, aquí y allá, casualidad, aquí y allá, casualidad, aquí y allá, casualidad, que nos pasó, casualidad, aquí y allá, casualidad, aquí y allá, casualidad, casualidad, aquí y allá, casualidad, 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 casualidad Gracias.